Falleció Laura Sofía Maya, una joven de 23 años que había llegado desde España, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en el sur de Bogotá. La joven había anticipado el pago completo del procedimiento y estaba entusiasmada por mejorar su apariencia física. La cirugía se llevó a cabo el 15 de septiembre, pero se complicó drásticamente alrededor de la una de la tarde. Laura Sofía empezó a convulsionar y, lamentablemente, incluso llegó a caer al suelo durante el procedimiento. A pesar de los esfuerzos por trasladarla a la clínica de Lolaya, llegó en estado crítico y no se logró recuperar, falleciendo como resultado de la cirugía. Según la familia, la supuesta cirujana carecía de la debida certificación, y el procedimiento se llevó a cabo en un consultorio que, posteriormente, se descubrió que no cumplía con los requisitos de una clínica. Las redes sociales de la presunta cirujana, donde promocionaba sus servicios, han sido desactivadas, y las autoridades están tratando de localizarla, ya que se encuentra en fuga. Además, se está llevando a cabo una investigación para determinar si el consultorio cumplía con los requisitos necesarios para realizar este tipo de procedimientos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.